Aparatos a volcaduras se registró en el kilómetro 55 de la carretera federal Campeche-Mérida a la altura del entronque a la junta de Pomuch, cuando a consecuencia del exceso de velocidad y el pavimento mojado, el conductor de una camioneta perdió el control de su unidad abandonando las cintas asfálticas a terminar volcado, tirando todas sus cajas entre la maleza. Elemar, reflejando tus emociones.